Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo soy el doctor Omar Velasco y hoy les traigo un tema muy interesante. Es un tema que nos va a ser de muchísima utilidad, que es sobre la belleza. ¿Qué es lo que hace que lo bello sea bello, que lo bonito sea bonito? Durante muchísimo tiempo ha habido interés por saber por qué ciertas cosas nos parecen más bellas, más bonitas, porque a veces hay ciertas, digamos, formas que nos parecen que son bonitas. En el caso, por ejemplo, de la naturaleza existen ciertas figuras, como por ejemplo ciertos caracoles que tienen una forma muy bonita. En el caso, por ejemplo, de la arquitectura existen ciertas catedrales que son muy bonitas. Y en el caso del cuerpo humano existe cierta forma del cuerpo de la mujer y del cuerpo del hombre que los hacen ser bonitos. Entonces, vamos a entender por qué lo bonito es bonito. Al nosotros comprender qué es lo que hace que lo bonito sea bonito, vamos a poder entender que podemos llegar a ese objetivo, podemos llegar a ese, digamos, punto para trabajar hacia ese punto y lograr ver grandes resultados de belleza. En este caso se le conoce como la proporción áurea, que es la estructura matemática que demuestra un patrón de lo que hace bonito lo bonito. Vamos a adentrarnos, a entender esto. Y una vez que lo entendamos, vamos a ver cómo lo podemos usar con aparatología de belleza para que podamos lograr ese punto, tanto en el cuerpo como en la cara. Y así poder realmente embellecer los cuerpos y ver un excelente resultado para mejorar nuestra belleza. Ahora entenderemos bien qué es la proporción áurea y para eso vamos a ver un poquito de historia. Más o menos por ahí de la época del Renacimiento se empezó a interesar en la búsqueda de qué es que hace lo bello bello, para entonces poderlo utilizar en el arte, en la arquitectura y también para embellecer lo más que se pudiera, digamos, la cultura. Entonces, en este caso, grandes artistas como Miguel Ángel y otros más empezaron a estudiar la matemática cuando algo era bonito. Por ejemplo, había una flor bonita y veían por qué era bonita, tomaban medición de la flor y decían, ah, por qué es bonita. Veían un rostro bonito de una mujer bonita y la medían sus proporciones, digamos, medían lo que es su cara. Y al final se dieron cuenta que había un patrón en cada cosa que era bella. Es decir, hay un patrón áureo que vamos a poner aquí una imagen para que ustedes vean lo que es la proporción áurea. Que para simplificarlo, no es exactamente así, pero para simplificarlo podríamos ver que es más o menos una línea, que esta línea está dividida en tres partes. Como si dividiéramos en tres tercios y dividiéramos como dos tercios de un lado y un tercio del otro. No es exacto, pero es una proporción aproximada nada más para simplificar el entendimiento de esta figura. Y esta figura es equivalente a 1.618. Es decir, si tuviéramos matemáticamente el número de una línea y la dividiéramos en esa proporción, nos daría la proporción áurea, como lo pueden ver en la imagen. Esa misma imagen, por ejemplo, vamos a suponer que tomáramos esta misma línea que vieron y dijéramos, bueno, entonces tenemos que una parte, digamos, más o menos de 1.6 sería esto y el restante de esta otra parte. Entonces, por ejemplo, si se fijan en el cuerpo de la mujer, la cadera más grande y la cintura más pequeña equiparan a la proporción áurea. ¿Verdad? Vamos a poner una imagen también de una cadera para que más o menos se den esa idea de lo cual es una cadera más grande y una cintura más pequeña. Esa misma proporción como la línea anterior, siendo la cintura la parte más pequeña y la cadera más grande. Por eso, en las mujeres, el cuerpo que parece un reloj de arena es más atractivo y más bonito visualmente que un cuerpo, por ejemplo, que tenga un poco menos de cintura y la cadera no tenga esa proporción. En el caso, por ejemplo, del hombre sería lo equivalente a una V, V. ¿Verdad? En este caso sería como una espalda grande. En este caso, la parte de la proporción áurea más grande, la raya más grande sería la espalda y la parte más pequeña sería la cadera. Entonces, un hombre que tiene un cuerpo, digamos, más vistoso o más bonito sería un cuerpo en V o lo que llamamos la cobra, se le conoce igualmente, ¿no? Que es más grande de la espalda y más pequeño. Entonces, en la cara igual existe una proporción, no más que en la cara es un poquito más compleja. Les voy a mostrar una imagen de la cara, en la cual se puede ver también lo que es la proporción de que más o menos el tercio de la frente y el tercio de donde es de la boca a las cejas y de la nariz para abajo, cada tercio es simétrico. Es decir, si yo tengo este tercio, este tercio y este tercio simétricos, equipararía a la proporción áurea. En el caso, si lo viéramos de perfil, también existe una proporción áurea. Les vamos a dejar aquí una imagen de cómo se vería una proporción áurea del lado, pero más o menos sería la nariz recta, con un pequeño de levantamiento en lo que es la nariz y la punta de la nariz. Y bueno, todo esto hace que una cara sea bonita, ¿verdad? También que exista más o menos la simetría entre un lado de la cara y el otro lado de la cara. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque nosotros, en la actualidad, tenemos una tecnología muy buena que nos permite acercarnos a esas proporciones áureas para embellecer los cuerpos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una muchacha, una clienta que quiere mejorar su aspecto corporal, lo que podríamos hacer es usar el lipoláser, que por aquí tenemos otros videos de lipoláser, que se los mostramos y se los compartimos para que los puedan ver, para bajar la grasa. Entonces, podríamos ponérselos lo que son abajito de las costillas para que acentúe esa silueta y hacerlo 360 grados para que se haga esa silueta de reloj de arena. En la zona abdominal, igual que se baje para que entonces las caderas resalten más que el abdomen. En el caso del hombre, suelen tener en la parte de lo que es la cadera una acumulación de grasa. Entonces, la podríamos poner en esa zona para que se note más la B. Y también, en el caso de la cara, con lo que son los tratamientos para reafirmar la cara, se puede tratar de mejorar lo que es el aspecto reafirmando ciertas zonas. Por ejemplo, también les comento que parte de lo de la cara de la proporción áurea es que la cara se vea ligeramente ovalada. Entonces, podemos hacer el aspecto para que si, por ejemplo, hay un poquito de grasa en los cachetes, se ponen ahí el lipoláser, las plaquitas pequeñas. También se ve un poquito de papada, se pone aquí abajito para que entonces la cara se haga un poquito más ovalada. Que la cara ovaladita es la cara que tiende un poco más a la proporción áurea. Que también por aquí les dejamos una imagen de la cara ovalada. Y en el caso también de la piel, al ser más firme la piel usando las radiofrecuencias, que también por aquí les dejamos un video de radiofrecuencia, van a lograr el efecto de que la piel se vea más pegadita y se vea más joven y se vea más proporcionado a la figura de la belleza. Entonces, tenemos una gran cantidad de herramientas en la actualidad para lograr la proporción áurea sin necesidad de una cirugía. Obviamente hay cirugías como la cirugía plástica de la nariz o otro tipo de cirugías que precisamente los cirujanos plásticos se basan en estas proporciones áureas para tratar de que la cirugía quede como la proporción áurea. En este caso, lo que nosotros queremos es sin necesidad de una cirugía acercarnos lo más que se pueda, ¿verdad? Y en algunos pacientes incluso nos podemos acercar literalmente completamente a la proporción áurea y en los que por algo, por la forma de la cara o por lo que sea, no se acerque al 100%, por lo menos va a mejorar muchísimo al grado de que la belleza va a ser muy notoria y se va a notar muchísimo que el cuerpo y la cara son mucho más bonitos, que es lo que queremos, el objetivo también. Y en el caso también, aquí tengo un equipo que es para depilación permanente. Lo tenemos aquí porque también la piel, la piel da una proyección de belleza extra a la proporción, digamos, de la anatomía. Porque una cosa es la parte de la anatomía, que digamos que es, si hay forma de arena, si hay forma de B, y otra parte es la proyección de la piel, la calidad de la piel. Si yo tengo una piel que es lisita, eso proyecta salud y proyecta belleza. Y si es una piel con muchos granitos o con muchos poros por los vellitos, esa piel se va a ver menos saludable y también proyecta menos belleza. Entonces, por ejemplo, en el caso de la depilación permanente, cuando hacemos la depilación permanente, quitamos el vello completamente, el poro se cierra y la piel queda muy lisita, muy bonita, lo cual nos va a permitir, aparte de que ya no salga bello, que la piel se vea muchísimo más bonita. Entonces, nada más estos equipos por aquí como ejemplo. Pero, por ejemplo, tenemos otros equipos como el Haifu, que nos ayuda a hacer un lifting facial, que nos va a hacer que la piel se rejuvenezca hasta 10 años. También por aquí tenemos un video del Haifu, se los dejo por aquí. Pero lo que importa es que sepan que en la actualidad hay muchísimas herramientas de aparatología para lograr esos resultados de la proporción áurea. Y amigos, si este video les está llamando la atención, si les está agradando esta información, por favor denle like, compártanlo, ya que de esta manera nosotros nos enteramos de que estos videos les gustan y podemos seguir haciendo videos como este y podemos seguir aportándoles información de mucho valor para ustedes. Ahora, una vez que ya sabemos que es la proporción áurea y de que la aparatología nos va a ayudar, vamos a tratar de optimizar al máximo el resultado. Y esto se hace a través de hacer paquetes de aparatología. Es decir, si yo voy y me hago un solo tratamiento para lo que es bajar tallas, me voy a ver mejor. Pero la idea es verte no nada más mejor, sino verte lo mejor que te puedes llegar a ver. Y para esto es necesario hacer paquetes. Es decir, si yo me hago un paquete de 10 sesiones de lipoláser, por ejemplo, voy a bajar muchísimo más centímetros y me voy a ver muchísimo mejor. Si yo me hago una sesión, pues obviamente no voy a ver tan buenos resultados. Sí voy a ver muy buenos resultados, pero no tan buenos como si me hiciera un paquete. Entonces, nosotros recomendamos siempre que se hagan paquetes para que optimicemos el resultado. Aprovecho también para comentarles que en la compra de cualquier equipo en Grace Pass Store incluimos lo que son capacitaciones gratis con nuestros médicos expertos para que les enseñen el manejo, hacer paquetes, cómo llegar más al efecto de la proporción áurea y también el manejo seguro, que es muy importante esa parte. Y si ustedes por ahí ya tienen el equipo y están viendo este video y se están dando cuenta que esos equipos son muy útiles, pero a lo mejor no le están sacando el máximo provecho, también podemos ofrecerles lo que son las capacitaciones con nuestros médicos expertos. Bueno, regresando al punto de los paquetes. Otra cosa que también podemos hacer es combinar las tecnologías. Este equipo que tengo aquí es un 9 en 1. Originalmente, este equipo era solamente el cavitador. Después hubo un equipo con cavitador y lipoláser, que ambos son para eliminar la grasa. Después se le agregó las radiofrecuencias, que son para reafirmar la piel de cara, de brazos y de piernas. Después se le agregó el vacuum, que es un potencializador de todos los demás tratamientos. Después se le agregó el martillo frío, que es para reafirmar la piel y para desinflamarla con algunos tratamientos de pieles sensibles. Y después se le agregó este, que es para nutrir la piel, que se llama martillo galvánico o cepillo galvánico. Y también trae lo que es la fototerapia para estimular la piel. Es decir, la aparatología de belleza cada vez trae mucho más tecnología útil para mejorar la belleza. En este caso, el láser es un láser que nos permite eliminar el vello de manera permanente. Y también nos va a permitir que la piel se vea muy bonita. Además de estos aparatos, por aquí ya tenemos en el canal algunos videos de lo que es electroestimuladores musculares o el High Aimed, que también por aquí les compartimos el video, el cual nos permite hacer que el músculo se levante para tonificar los glúteos, levantarlos, bajar la grasa. Es decir, la aparatología se combina bastante bien. Entonces, no nada más es hacer un paquete, sino que ese paquete, si queremos optimizarlo todavía más, se haga lo que es una combinación de tecnologías. Y una cosa más también muy interesante, la aparatología lo que te va a hacer es moldeo, pero vas a bajar tallas, más no vas a bajar de peso. Por ahí lo hemos platicado en algunos videos también, de cómo se procesan las grasas y todo esto. En el video del hipoláser que les comenté hace rato, hablamos de cuántas tallas se bajan, hablamos también de cómo se metabolizan las grasas. El detalle es que bajamos tallas, más no de peso. Si ustedes además bajaran de peso, el resultado es todavía muchísimo mejor. Porque al bajar de peso, no nada más mejoramos el aspecto, sino mejoramos la salud. Que por ahí hay una frase muy importante, que ya lo han de haber escuchado, que dice que salud es belleza. Es literal. Un cuerpo sano siempre va a proyectar belleza. Entonces, si ustedes logran bajar de peso, su cuerpo va a estar mucho mejor, sus hormonas, su sistema inmune, su piel, sobre todo si bajan de manera saludable. Y eso se va a proyectar en la belleza, que también nos va a ayudar a mejorar lo que es en total la proporción áureo. Entonces, también aquí en Royce Pastor, recientemente, tenemos planes nutricionales, con nutriólogos expertos, que también los pueden, aquí al final del video, les vamos a decir cómo los pueden adquirir, y les va a permitir que bajen mucho más todavía. Además de las tallas que van a bajar, se va a acelerar la baja por el mismo peso, y ahora sí también van a bajar en lo que son kilos, y también se va a combinar con la salud de su estado de salud, y va a hacer que todavía ustedes se vean mucho mejor. Porque si bajamos de manera sana, comiendo buenos nutrientes, suficientes proteínas, y lo que son suficientes vitaminas, que vienen en las frutas y los vegetales, nos vamos a ver muy bien. Damos a ver al cuerpo todo lo que el cuerpo necesita para verse muy bien. Por eso la importancia de que la proporción áurea se adquiera de varias formas. Es decir, una, cuidando el peso y la alimentación, que en esa parte los apoyamos. Otra, porque tenemos ciertos límites, lamentablemente, de la nutrición. Por ejemplo, hay zonas que de repente no podemos bajar con dieta. Ahí es donde va a entrar la paratología. Moldeando el cuerpo, bajando la grasa de ciertas zonas donde no se puede bajar con dieta. Reafirmando la piel. Es decir, la dieta y la paratología se complementan muy, muy bien para un resultado extraordinario. También si por algo ustedes no pueden hacer dieta, no se preocupen con que no engorden. Los resultados de la paratología son muy buenos. Pero si la pueden hacer, realmente van a ver un resultado mucho mejor. Y combinando con otros aparatos, como les mencioné, de lo que es electroestimulador, todavía mejor. Porque vamos a trabajar todas las capas de la belleza. Que yo les comento que es la piel, abajo la grasa y luego los músculos. Si tú trabajas cualquiera de esas, te va a ir muy bien. Si mejoramos el aspecto de la piel con nutrición y reafirmándola con la paratología, nos vamos a ver mucho mejor. Si bajamos la grasa con la paratología y dieta, nos vamos a ver mucho mejor. Y si también trabajamos los músculos, ya sea que vayan al gimnasio o con los equipos de gimnasia pasiva o de high-end, que nos ayudan a levantar lo que son glúteos y piernas, incluso hay un equipo que también tenemos que es para levantar los glúteos y que también por aquí les dejamos un video de ese equipo. Trabajamos en los músculos y nos vamos a ver muy bien. Y sabiendo la proporción áurea que queremos llegar a tener, vamos a enfocar a la paratología a ese resultado. Es decir, en total nos va a dar un extraordinario resultado para lo que es la belleza, esa combinación de tecnologías incluyendo los paquetes de tratamientos. Y como conclusión, amigos, podemos ver que la proporción áurea es un número, es una figura geométrica que simplemente nos dice qué es lo que hace que algo bonito sea bonito. Pero si lo aplicamos nosotros con la paratología, con la dieta, si lo aplicamos con la combinación de aparatos, si lo aplicamos con los paquetes, de que hagamos paquetes que eso se los enseñamos como les decía en la compra de cualquier equipo o si quieren comprar la capacitación, les enseñamos a hacer paquetes, incluso como hagan paquetes entre equipos, vamos a ir incrementando más y más y más la belleza. En el caso de, por ejemplo, de este que trae este cepillo galvánico, nutrimos la piel, la piel se va a ver mucho más bonita, como les comenté, si hacemos una dieta nos vamos a ver mucho mejor porque vamos a obtener los nutrientes al mismo tiempo que bajamos y entonces se va a complementar cada cosa con cada cosa con cada cosa y vamos a irnos acercando más a la proporción áurea y más a la proporción áurea y más al punto que cada día nos vamos a ver mejor, mejor y mejor. En el caso de que ustedes tengan un spa, sus pacientes se van a sentir súper felices porque se van a ver cada vez mejores, en el caso que lo quieran para uso de alguna spa en casa, ustedes se van a sentir súper contentos porque van a verse cada día mejor, mejor y mejor y recuerden que la mente y el cuerpo están conectados, es decir, si yo hago que mi cuerpo se vea mejor, yo mentalmente me voy a sentir mejor. Entonces, es una manera muy fácil de sentirnos incluso mejor en nuestra cabeza y nosotros, precisamente, como les había comentado anteriormente, estamos para apoyarlos en lo que son sus objetivos, ya sea de que si quieren comprar un equipo, aquí abajo está el WhatsApp de la empresa, se pueden comunicar con nosotros y les decimos cómo puedan comprar un equipo que incluye la capacitación gratis. De hecho, aquí abajo van a ver dos sitios web, está el sitio web de Estados Unidos que es gracepastor.com donde pueden comprar en dólares y con envío gratis a todos Estados Unidos y aquí también va a estar el sitio web de México que es gracepastor.com.mx en donde pueden comprar en pesos mexicanos y con envío gratis a todo México. También, nosotros tenemos algunos equipos como algunos seis en unos que es más o menos como este que está aquí en España, en nuestra bodega de España y tenemos envío gratis a Portugal, a toda la Unión Europea y también en cualquier lugar donde lo compren siempre con la capacitación gratis con nuestros médicos expertos y posteriormente la asesoría continua gratuita para seguirlos apoyando. Como les comenté también, con que hagan eso y lo usen bien, les ve muy bien, pero si agregamos un plan nutricional como les comentaba ya también los podemos apoyar en esa parte con algunos de nuestros nutriólogos expertos en un plan nutricional van a bajar todavía más, van a bajar, aparte de que van a bajar se van a ver mejor por los nutrimentos que su piel va a estar cada vez más bonita y también se van a sentir mejor porque van a tener cada vez digamos más calidad de nutrientes y eso al final nos va a acercar más a esta proporción áurea. Y si ustedes tienen varios aparatos ya sé que no los hayan comprado con nosotros no importa, nos pueden también comprar alguna capacitación y les podemos decir cómo los pueden combinar para hacer paquetes, como les mencioné hace rato los paquetes es muy importante porque si hacemos un paquete el resultado es mucho mejor y si lo combinamos esos paquetes con otras tecnologías el resultado todavía es muchísimo mejor. La idea es que para llegar a la proporción áurea sea un conjunto de cosas de dieta, ejercicio o por lo menos si no se puede hacer ejercicio usar equipos que nos hagan gimnasia pasiva como el electroestimulador o el high end, también el usarla para atología de belleza y la parte de la nutrición para vernos bien. Si nosotros logramos hacer todo eso y sabemos cómo intencionar la técnica para aprovechar esa proporción áurea, los resultados de la belleza van a ser realmente muy buenos y nos vamos a sentir muy bien de nuestra mente ¿verdad? porque digamos que el cuerpo sano nos hace sentirnos bien en nuestra mente. Y bueno, también aquí abajo va a dejar los links por si quieren comprar algunos de los equipos aquí abajo lo pueden hacer y también van a estar aquí abajo en nuestras redes sociales donde tenemos videos cortos donde les decimos algún punto muy importante de equipos para que a ustedes les sean muy útiles y si se suscriben a esas redes sociales nosotros podemos estarles ahí informando estas cosas importantes también en Facebook solemos poner cuando hay promociones y bueno, esto es lo más importante espero que este video les haya gustado hayan aprendido que la proporción áurea es algo que se puede llegar a obtener y si se trabaja en equipo es mucho más probable que lleguemos a ese resultado que queremos y si quieren que los apoyemos nosotros con algunos de nuestros médicos expertos o nutriólogos expertos con mucho gusto estamos para poderlos apoyar bueno, yo soy el doctor Omar Velasco y nos vemos en un próximo video